esa es esa es buenísima hijo, buenísima ah buenísima ah buenísima hola boleros como estan? el dia de hoy les vamos a realizar el playtest a estos guantes invitada de la marca Kipa, la verdad estoy muy emocionado ya estaba ansioso por poder realizarles un entrenamiento pues como se debe a estos bonitos guantes vamos a estar probando que tal esta su grip, su durabilidad y pues estaremos calificandolos como tal asi que pues bueno boleros espero que les guste el video recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que tu les avise cada vez un nuevo video muchísimas gracias a nuestros amigos de Kipa y ahora si vamos a comenzar con el video boleros vamos a proceder a calentar un poco miren les quiero mostrar el grip del guante vean esta bastante bueno de las dos palmas asi que pues bueno esperemos que sea un buen entrenamiento estoy ansioso por poder probar el grip y pues miren a simple vista es bastante bueno asi que vamos a calentar un poco boleros para que sea un buen entrenamiento Goleros, ahorita ya hemos terminado de hacer un poquito de calentamiento libre Vamos a proceder a pasar a calentar un poco con el balón Entraremos en calor y posterior a eso vamos a proceder a hacer un poquito de tiro a gol Y ejercicios un poco más fuertes, así que pues bueno vamos a darle Falamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Boleros, ahorita ya hemos terminado de calentar un poquito con balón Hicimos un poco de bloqueos Y pues también con unos ejercicios de coordinación Los guantes hasta el momento me han gustado bastante como agarran De momento van así los guantes La verdad tienen un diseño bastante bonito Y como les comento, el grip que tienen está bastante bueno Entonces pues bueno, vamos a proceder a hacer ejercicios un poco más fuertes Así que vamos a darle Ahí está, ahí, ¿Ya ves? ¡Alme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esa es buenísima, Ico! ¡Buenísima! Goleros, ahorita ya terminamos el ejercicio más pesado de todos, me parece. La verdad es que es bastante rápido todo. Me tocó de hacerlo de cinco, algunas veces un poco más. Pero la verdad sí fue bastante pesado. Fueron un poco de recuestes con un poco de coordinación y bloqueo. Miren, los guantes de momento tienen un poco de fisura acá en la parte de los dedos. Pero la verdad están comportándose bastante bien. Tienen muy buen agarre, goleros, y la verdad me están fascinando. Ahorita vamos a proceder a hacer un poco de tiro a gol. Vamos a ver qué tal se comportan y vamos a dar. ¡Tres! ¡Ya! ¡Ah, buenísima! ¡Ya! 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 ¡Ándale, puedes, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ah, buenísima! ¡Ya! ¡Ay, no manches! ¡Ya! Goleros, ya finalizado el entrenamiento. La verdad los guantes se sintieron bastante bien. Tuve muy buenas impresiones al momento de que me la tiraban y yo me las podía quedar. La verdad el grip está bastante bueno. La durabilidad le doy un 8 de 10. La verdad es que se desgastaron un poquito en la parte de los dedos por los bloqueos. Pues de las zonas laterales la verdad es que no veo ningún daño. La verdad son unos guantes bastante buenos que para partidos y entrenamientos sin duda alguna les van a servir bastante. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Kipa. Acá abajo en la descripción les voy a estar dejando sus redes sociales para que vayan a darse una vuelta. Tienen bastantes modelos la verdad. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado el video, boleros. También les quiero presentar a la futura promesa. Tenemos por acá a mi hermano Jaime. Les voy a estar dejando su canal por aquí. Él pues va a estar subiendo videos de lo que hace en su día a día, de sus partidos. Él todavía no le nace la pasión por ser portero. Quiere ser delantero. Les dejo por acá su canal. Recuerden suscribirse al canal. Quedar la campanita para que tú les olvides de que es un nuevo video. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo de Goya. Gracias. Gracias.